1, 2, que suene, 4, 1, y que suene señores, el aniversario de la cumbia, que suene, que suene, que suene, que suene, se llama la cumbia del guacamole, 1, 2, sirve la city, 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 sirve la La cámara cachonda, desde Brooklyn, Nueva York, hasta México, hasta Tlaxcala, Puebla, hasta Panchito Villa llega el pinche YouTube, la cámara cachonda, mamá. ¡Viva la banda! ¡Aña Tenejo, Juanito Leves! ¡Aposo Beto Godínez! ¡El Charlie, el Charlie, el Charlie! ¡Puro Charlie Ruiz! ¡Puro Charlie Ruiz! ¡Puro Charlie Ruiz! ¡Baitando, cheliendo y contorreando! ¡Todos los changuitos! ¡Venga los changuitos! ¡Que suenen los changuitos! ¡Ya! 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 ¡Los changuitos! ¡Muchos queridos! ¡Los quiere invitar! ¡Ha quedado intento! ¡Nunca lo van a lograr! ¡Todos los regitos un DG! ¡Siempre lo van a lograr! ¡El Nacho a caballo solero! ¡Suele! ¡El Pani de bicho! ¡Ya velo! ¡Echemos! ¡El Lobo Sur! ¡El Corre Guacanone! ¡El Paso San Antonio presente! ¡Y que suene! ¡Y que suene! ¡Y que suene! ¡Y que suene, papá! ¡Los buenos y los malos! ¡Esfuerzo! ¡Lo podido superar! ¡Todos los humildes! ¡Que venimos a bailar! ¡Llegó el Chuy! ¡Chicuni! ¡El Lobos! ¡Ese es solo Chaco! ¡Guarda Chaco! ¡Ocha la banda! ¡Uro Tapa Guerrero! ¡Llegó el Guacanone! ¡Llegó el Guacanone! ¡Llegó el Guacanone! ¡Llegó el Guacanone! ¡Escuchad mis saludos! ¡Para mí ser traviaso! ¡Esa chicana! ¡Logito Junior! ¡Palecime! ¡Ese encontro! ¡El rey de los micrófonos! ¡La gente de Santa María! ¡Sallota! ¡La Trinidad de Pango presenta! ¡Llegó el Guacanone! ¡Oye! ¡Un gusto, un placer! ¡Sonido Diz! ¡Volverte a ver! ¡Y tus obstáculos! ¡Venimos a! ¡Ceviar y gota red! ¡Te venimos a reconocer! ¡Pan y Roddy! ¡El choy! ¡Pan y Chabelo! ¡Vaya que sabor! ¡Ritmo suel! ¡De bronce! ¡A toda cosa! ¡La fama! ¡El Charlie Irvich! ¡Puro pinche chal! ¡Puro pinche chal! ¡Puro pinche chal! ¡Pan y Roddy! 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 ¡Se Gran Rechid! ¡Vamos a echar un número más! ¡Un número más! ¡Y ya nos vamos! ¡Retiramos! ¡Gracias! Muchas gracias, compañeros.